Bueno, y en una semana con temperaturas muy bajas, otra vez la misma historia, empieza a faltar el gas y ya hay restricciones para las industrias. Pero vamos en busca de una opinión de alguien especializado en este tema. Creo que estamos ahí, allí lo vemos y lo recibimos a Daniel Montamath, ex secretario de Energía, ex director de YPF y ex director de Gas del Estado. Bienvenido, Daniel, un gusto tenerlo. Un gusto dialogar con ustedes, Viviana y Martín. Bueno, queremos saber su opinión sobre esta situación, su diagnóstico, Daniel. A ver, tenemos unas semanas más frías que el año pasado y el sistema de provisión de gas está más comprometido que el año pasado. Entonces, más demanda, una oferta que ha perdido volumen desde Bolivia, por ejemplo. Bolivia nos está dando menos gas que el que nos daba el año pasado. Se ha incorporado de nuevo a la oferta importada el parco de Bahía Blanca. El año pasado estaba solo el de Escobar. Eso agrega oferta importada. Pero la producción doméstica no ha reaccionado como se esperaba. Fruto de ello tenemos una demanda, aquella que pasa por el sistema, de unos 148 millones de metros cúbicos día. Esto hay que agregarle 12 más, que es demanda por fuera del sistema de gasoductos. Y de esa demanda el sector que se llama prioritario, el residencial y los pequeños comercios en las ciudades pasa a demandar entre 80 y 85 millones de metros cúbicos día. Cuando en épocas templadas, cálidas, demanda entre 15 y 20 millones de metros cúbicos día. Es decir, multiplica por cuatro la demanda. Y bueno, frente a esta mayor demanda del sector residencial, con un sistema de oferta que no responde por las circunstancias que he expresado, empiezan los cortes. En realidad, los primeros que se han cortado dentro del sistema de demanda son las bucinas. Las bucinas que generan electricidad a partir de gas natural, muchos están generando electricidad, electrones, ahora a partir de combustibles líquidos. Y después vienen los cortes al sector industrial. Primero aquellos que no tenían un servicio ininterrumpible, pero después se termina cortando a otros por la condición de demanda prioritaria del sector residencial. Y es probable que si sigue el frío y no hay respuesta de oferta, se corte también el gas al GNC. Así que estas son las circunstancias especiales en este año. Fíjense que la demanda industrial no es mucho mayor que la del mismo mes del año pasado, que estábamos en cuarentena. Así que no es un problema de fuerte crecimiento de la economía que está produciendo esto, sino básicamente la demanda residencial. Bueno, ¿y por qué se llega a esta situación más allá de la demanda? Que uno entiende que por ser invierno esto está previsto dentro de... Debe estar previsto dentro de las necesidades, ¿no? Tener mayor cantidad de gas para poder alimentar la demanda interna. ¿Por qué Argentina no puede producir? ¿Por qué dependemos tanto del exterior, ya sea de los buques de gasificadores que llegan a Bahía Blanca o a Escobar, o de que Bolivia abra o no el grifo del gas? Bueno, porque estamos frente a una industria capital intensiva. Y realmente ha habido congelamientos, intervenciones en las reglas con carácter discrecional y las industrias capital intensivas, como la de oferta, producción de gas natural, reaccionan frente a la falta de rumbo, a reglas contingentes, a señales de precios de las cuales podemos hablar que parte son subsidios, parte precios que se paga en la factura, reaccionan reduciendo inversiones. Entonces, cada vez dependemos más de la energía importada. A ver, la energía importada se paga en dólares, a altos precios. Y también tenemos problemas con la balanza de pago, no hay abundancia de dólares. Entonces, es un perro que se muerde la cola, pero que quiere hacer política de corto plazo, porque con fines electoralistas, es populismo energético. Esto es lo que genera un sistema que se va degradando y que si seguimos en esta trayectoria, cada año ustedes me van a llamar más para ver cómo vienen los cortes y cuánto se extiende. Porque estamos hablando ahora de cortes en días fríos y varios días fríos. Pero yo les recuerdo que antes veníamos de cortes que empezaban ya en el mes de mayo y se extiendían hasta septiembre. Porque no había gas natural suficiente, había que importarlo. Y ya la capacidad importadora de gas estaba saturada. Usted habla de populismo energético. Sí, hablo de populismo energético, claro. A ver, cuéntenos. Es someter el rumbo del sector energético, las reglas y las señales de precio a objetivos políticos de corto plazo, objetivos electoralistas. Esto tiene que ver también con el gas este de zonas frías, que ha terminado traduciéndose en ley. Bueno, son medidas que realmente tienen efectos de corto plazo, pero que comprometen el sistema en el largo plazo. Aparte, fíjense que el precio del gas natural que viene en la tarifa, al precio hay que sumarle la tarifa de transporte, la tarifa de distribución, un 60% al sector este residencial ya viene subsidiado. Es decir, que paga solo el 40%. A su vez, hay un millón de usuarios de gas natural que están subsidiados con una tarifa social, que es más razonable porque es un subsidio a la demanda, se focaliza a la gente en función de indicadores socioeconómicos. Los otros son subsidios generalizados. Bueno, a esto le hemos agregado ahora este invento de subsidio en zona fría. ¿Dónde se vende? Esto no tiene impacto presupuestario. No hay subsidio gratis. Los consumidores que no están beneficiados por este subsidio son los que van a tener que pagar el subsidio a los otros. Yo quise reducir al absurdo a esto días pasados, expresando en un medio nacional, bueno, con el mismo criterio que se subsidia a consumidores de gas de zonas frías, que están medias dibujadas, los consumidores de electricidad de zonas cálidas tendrían derecho a solicitar un subsidio a los consumidores de electricidad de zonas templadas, de zonas frías. Bueno, lo han tomado ahora esto. Lo quieren traducir en un proyecto de ley, con lo cual estamos intercambiando subsidios cruzados que desnaturalizan totalmente el funcionamiento tanto del sistema de gas como del sistema de electricidad. Después vamos a seguir con otros subsidios cruzados donde los de zona seca van a decir yo quiero que me subsidien el agua porque vivo en zona seca y así, así vamos a terminar cambiando un perro por dos gatos. Todas estas son circunstancias cortoplacistas y electoralistas que dañan el rumbo de largo plazo, las señales de precio y que por supuesto ponen en contingencia las reglas que tienen que regir esta industria. Les doy un dato. Los subsidios energéticos que los pagamos yo y ustedes, los cordobeses, los que vivimos en otro lado, este año van a ser de entre 9.500 y 10.000 millones de dólares. El año pasado fueron de 6.000 millones de dólares. Es decir, van a aumentar alrededor del 50%. Y a veces se vende esto de los subsidios como, bueno, un regalo del príncipe, un regalo ahora de Alberto, antes de Mauricio, antes de Cristina. No, no. Los pagamos nosotros con impuestos y si no nos afrontamos con los impuestos porque no alcanzan, porque hay déficit, los pagamos con el peor de todos los impuestos que es la emisión inflacionaria de dinero o que nos detenora el salario, el salario que sirve para comprar la carne, la leche y todos los otros billetes. Con lo cual, vuelvo a insistir, cuidado con entrampar estos sectores capital intensivos como la energía en el corto plazo. Daniel, muchísimas gracias. Es muy claro, como siempre. Gracias. Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.